qué tal jugones bienvenidos una vez más a juegos y dados hoy volvemos con un nuevo vídeo en esta ocasión de pintado ya os dije que aprovecharía que ahora tengo este streamer support set para mi art lamp de green stuff world y que haría algún vídeo de pintado en el caso de hoy voy a hacer pues este pintado de este elemento de escenografía vale de hecho sigmar no pues que hace tiempo que quería pintar vale era un elemento que venía pues en mortal riams y tenía muchas ganas de pintar así que voy a explicar un poco qué es lo que voy a hacer vale antes de nada os dejo con la intro del vídeo y ahora volvemos pues ya estamos aquí de vuelta lo primero que hice fue trabajar un poco montarla pintarla de negro hizo una imprimación en negro y esta parte de aquí esta madera la pinté en blanco y luego pues le di pues con un marroncito muy claro vale porque mi idea es que este marroncito y luego darle con este el soft brown deep una deepening de green stuff world a ver qué tal queda esto será lo último del proceso porque lo primero que voy a hacer va a ser esta parte de negro que va a ser todo piedra vamos a darle pues primero con tan stone un pincel seco luego le haremos uno más clarito con administratum grey y por último pues iremos al corax white clásico e para pues eso no ir poco a poco dándole esa iluminación empezaremos pues con este como os digo este downstone que va a ser la primera capa de pincel seco que le voy a dar voy a dejarlo por aquí para que tengáis presente qué color uso la coloco por aquí la pintura que voy a ir utilizando ya que ahora vamos a tener que hacer una capita siempre utilizo una servilleta un poquito más sucia para quitar lo grueso vale la parte ya húmeda y ahora que ya cuando está prácticamente seco es cuando voy acabando de secar esta pintura para realmente hacer un pincel un pincel seco muchos ya conoceréis esta técnica pero básicamente vamos a ir dándole vamos a ir así veis que realmente este más que seco está semi seco porque estoy dejando bastante pintura pero bueno no pasa nada no pasa nada porque luego vamos a ir dándole más y más capas con lo cual con el resto de colores pues ya nos va bien no vamos dándole vamos ahí dando algún corte haré porque ya veis que son bastantes bastantes cápitas que vamos a tener que ir dando mano más que cápitas que el elemento es muy grande es un elemento enorme no pasa nada si piso la parte marrón porque luego vamos a hacer el lavado con lo cual no no pasa nada ya veis qué bien va a costar poquito voy a hacer este pincel seco y ahora ya vamos a ir ya tenemos la parte superior vamos a ir buscando pues todo esto es toda la parte de piedra que tenemos pues por aquí por último haremos el metal no pasa nada si ahora entramos un poco en la zona que va a ir de metal porque luego el metal lo pintaremos también aquí ya cada uno pero veis que qué bonito va quedando ya os digo hay que ir pues así rapidito rico rico con un poquito de perejil vamos a ir dándole y voy a seguir ahora y bueno hemos seguido dándole y hemos acabado de dar pues todas aquellas zonas que queríamos pues empezar a hacerle ese efecto piedra ya veis que ha quedado muy bien y ahora lo que vamos a hacer es ya saltar el siguiente color no para hacerlo todavía un poquito más claro darle un poquito de luz que en este caso es el administratum que yo pues yo os digo que me gusta hacerlo siempre pues eso no escala de grises hasta pues que llegó al blanco no a veces le doy unos un gris más oscuro hay veces que no vale pero esto ya va un poco al gusto descargo aquí el mogollón de pintura que he puesto porque estoy con el mismo pincel seco haciendo la carga vamos a darle un poquito la vuelta para ir descargando este gris más clarito lo tenemos ya prácticamente como lo queremos así es aparecer un poquito si aprieto y vamos a comenzar a iluminar un poco igual que antes no desde aquí arriba vale vamos a descargar un poquito más todavía y vamos no sé si veis que pues ya esta zona está más iluminada tenemos esta esquina que ya la tenemos más más perfilada y vamos vamos dando no tanto como antes recordar que ahora estamos ya haciendo unas iluminaciones casi casi no finales porque todavía nos queda ir al blanco pero no hace falta que pisemos tan fuerte no pues como hacíamos con con el otro con el con el gris anterior que ahí ya sí que era no un semi seco pero 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 casi y ya tenemos la parte de arriba iluminada y vamos a ir pues otra vez en dándole aquellas partes más prominentes veis que de aquí aquí pues ya se ve no está esta nueva nueva iluminación que le hemos dado para el efecto piedra fijaos de esta mitad y esa otra pues vamos a darle a toda y volvemos bueno pues ya tenemos que dada esta segunda capa de administratum gris y veis que qué bonito está quedando queda queda muy bien pues está este efecto piedra por la parte de dentro no os preocupéis si le dais un poquito menos por ahí dentro porque así hacéis el efecto sombra realmente yo le he dado ahí arriba y ahí arriba no haría falta darle con que diéramos por la parte de abajo no que es un poquito donde podría llegar a entrar la luz ya sería más que suficiente así que no os preocupéis por eso ir haciendo un poco a vuestro gusto y ahora le vamos a dar pues con el último color que va a ser este corax white que nos va pues eso no a iluminar a dar la luz la luz final dejamos por ahí el color white este lo vamos a secar muy bien vale yo le quito aquí prácticamente toda la pintura ponemos aquí y vamos a hacer que suelte toda la pintura y es que cuesta le apretáis un poquito y así acabáis de hacerle que suelte que suelte toda la pintura veáis un poco al dedo si veis que queda así que pues todavía hay que quitarle un poquito más que quede que casi no se note y ahora vamos a hacer la iluminación final por arriba las aristas fijaos que aún no está seco del todo podéis quitar un poquito así con el dedo y vamos dándole no pasa nada si le dais a la madera porque como luego además también vamos a hacerle el lavadito ese pues no pasa nada que haya unas unas luces no en la en la madera pues que represente pues eso no que está incidiendo ahí la luz vamos vamos dándole clac 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 ahora iremos para los lados clac 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 muy bien así que quitarle un poquito un poquito más así no sólo tiene por qué hacer las aristas y ahora vamos bueno vamos a darle esta parte de aquí clac 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 y ya lo tenemos y ahora después vamos a ir dándole a los lados que aquí sí que vamos a intentar de siempre de arriba abajo y darle a la parte más superior en la parte de arriba no hace falta que yo pienso que ahora no hace falta que lleguemos hasta abajo aunque podemos hacer una pero fijaos desde arriba clac clac y desde aquí clac 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 todo lo que son las estatuas por la parte de arriba y bajamos y dejamos abajo un poquito más de sombra estamos iluminando no estamos acentuando donde da la luz en estas piedras en estas bueno pues en estas ruinas no que se supone pues eso no que son de piedra y aquí lo mismo por la parte de arriba y bajamos fijaos la columna como queda ahí iluminar hasta hasta la mitad ahora vamos a dar aquí por aquí por aquí arriba clac 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 iluminamos el antiguo bajamos por el otro lado y lo mismo clac 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 y ya está en la parte exterior bueno le podemos dar en la parte de abajo aquí porque también ahí incide muy bien la luz clac 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 no pasa nada si pintamos la zona que va a ser luego metálica porque pensad que luego vamos a pintar con metal encima y vamos a partir de una de una iluminación no voy a acabar de pintarlo y ahora vuelvo vale pues ya ahora sí ya tenemos esta iluminación mira qué bonito queda realmente es una un elemento sonografía que queda chulísimo y ahora vamos a hacer pues lo que hablábamos no vamos a hacerle ese toque de iluminación que bien me va todo esta maravilla de de paleta húmeda de green staff wall vamos a ver que voy a sacar pues la de pinín que os había comentado de madera elfica no tiene más historia vale y de pincel pues voy a usar este sheet vale que yo pienso que ya sabían todo esto a priori está mojado con lo cual voy a echarlo por aquí encima ya lo he movido bastante hay veces que merece la pena pues hacer alguna prueba porque yo esto los he probado con algún otro tipo de miniatura entonces voy a hacer una prueba a ver si no es demasiado oscura está y si veo que me gusta me encanta me encanta fijaos no voy a no voy a ni a ni a diluirla y vamos ya a empezar a pintar pues desde aquí con pintar si se le puede llamar pintar a esto porque esto se pinta solo o sea vamos a coger y voy a acercar un poquito voy a ir dándole a estas piezas ya veis que ya empieza a coger pues ese tono marrón de madera vamos viendo qué tal queda metiendo ahí detrás y luego lo haremos abajo y también pero bueno momento vamos a palmos empezamos por la parte de arriba rico rico ya le habíamos dado un color bastante majo no a la base con lo cual pues bueno ahora estamos podríamos haber hecho sobre blanco también en lo que pasa que bueno mira lo hice así de un marrón citó en fijaos el elemento como está quedando cuando se seque quedará maravilloso voy a acabarlo y ahora vuelvo bueno pues ya le hemos dado este como os decía el wood brown una intensidad y hay una deep in ink de green staff todavía está secando hace falta poquito pero bueno ya veis el resultado que es espectacular ya tenemos nuestra nuestra maderita y por abajo también y ya tenemos por nuestro elementito bien bien molón no ya esto va cogiendo cogiendo color ahora lo que haríamos pues sería pintar toda la parte metálica y en la parte metálica voy a jugar con diferentes pinturas vale había pensado la primera darle esta no darle el dark brown pero creo que va a ser demasiado oscura y no voy a conseguir un efecto realmente de los mejores así que estoy moviendo esta que voy a utilizar que va a ser la gladius bronze bueno ya la tenemos bien movidita y como os digo vamos a darle esta gladius bronze a ver cómo nos sale perfecto y así luego pues también podremos ir jugando con lavados con iluminaciones historias voy a usar un pincel de estos ya saco para ponerle un pelín de agua un poquito y vamos a ir a saco o sea con esta pintura vamos a empezar por este ladete de aquí y vamos a ir pues pintando todo esta parte no metálica con este con este bronce vamos a ir ahí clac 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 si no entramos muy hasta al fondo para no manchar la la columna no pasa nada luego al final podemos hacerlos los repasos y acabar de darle no y vamos a ir clac 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 y vamos a ir dándole rapidito y pintando pues todo esto de bronce no fijaos una vez que le demos a un lado pues podemos ir al otro o continuar y pues voy a ir aquí con cuidado que se junta con con la piedra yo mi idea es luego al final acabar dándole pues con los ras no con los óxidos de green staff con lo cual tampoco hace falta que me que me líe demasiado porque voy a hacer luego una capita de voy a hacer un lavado voy a hacer óxido voy a hacer bastante varias cositas no más que bastantes fijaos como como queda y ahora vamos a estar aquí que está así que la tenemos entera vamos a ir dándole pues por esta zona de aquí arriba y vamos bajando tú pues cuando cuando queremos pintar fino pues cogemos un pincel más fino y cuando queremos ir a saco pues cogemos un pincel de esto de donde pintaría casi casi zócalos de no de de una casa fijaos y voy intentando ir rápido pero con cuidado tampoco se trata ahora de aquí echar por tierra todo lo que llevamos hecho hay que pues con un poco de cariño y lo que hablamos no pues más preferiblemente luego pasar a rebasar a revisar no a llegar al al límite de alguna de alguna parte que no hemos acabado de llegar a tener que volver a repintar la parte de columna no que eso sí que es una final no si manchamos la piedra y algún en alguna en algún momento algo de piedra puede que manchemos y que no lo veamos pero luego cuando hacemos fotos en las fotos enseguida no nos lo muestran no porque no nos da al final casi más información de la que somos capaces nosotros de ver no con nuestro con nuestro ojo fijaos esta puerta y estaría mira que chula además le ha dado un poquito de de textura que se ve desde la cámara yo prácticamente no soy capaz de verla pero desde la cámara se queda un poquito rugoso un poco de textura que esto también mola bueno voy a seguir y ahora vuelvo bueno pues ya tenemos este metálico que os había comentado no es que gradius bronze de la serie metal color de esta full pues dado en todas las puertas no como os comentaba y puertas y o ventanas en estas ruinas de que he hecho firmar y que quedan muy muy chulas ya lo voy a hacer va a ser iluminar con este estojo silver que debe hacer un otra vez un semi seco a ver si lo muevo un poco y le damos con este metálico que yo pienso que puede quedar muy bien que no me pase sacamos aquí y lo voy a colocar por aquí este metálico lo voy a dar pues con el mismo color que estaba pintando con el mismo ese capo de base pero yo pienso que para hacer las luces ya está está fantástico lo secamos ahí quitamos toda la pinturita y vamos al toro darle un poco así por donde nos plazca vamos dando y acabamos de darle un poco de luces no pasa nada si damos más por los sitios que por otros porque si no son esas no son luces sigo y ahora volvemos y bueno pues ya tenemos esto iluminado sé que el proteado este bronce oscuro pero ya se ve pues ese toque iluminación ahora lo que vamos a hacer es volver a envejecerlo y volver a hacerle el óxido no vamos a darle un un lavadito primero con una tinta que es estar aquí la sepia de estos se va borrando el nombre y por eso lo tengo escrito a mano vamos a poner aquí la sepia y le vamos a dar a toda la toda la toda esta historia vamos a ver un poco un poquito de agua y cojo esta sepia vale y le voy a ir dando un poquito de sitio a toda la toda la valla y la volvemos a envejecer ¿no? pues tenemos las luces y las luces permanecerán ahí pero este lavadito nos va a envejecer la la valla vamos moviendo un poco la la tinta esta sepia de de Green Staff World y ya veis como va quedando la puertecica ya va cambiando va tomando ese tono más envejecido pues os decía que antes no os preocuparéis con la iluminación ¿no? de que he hecho de color clareado porque como ahora le damos nos va a quedar más discretita en la parte de abajo ¿no? al darle esto se notará que brilla un poco más ahí será una luz más más natural ¿no? veis que bonita y ahora pues vamos a hacer lo mismo con todas las puertas y volvemos bueno pues ya tenemos este último lavadito como os decía de sepia betus este intensitín de Green Staff World que es un lavadito pues bueno para nuevamente envejecerlo y sin perder como veis las luces que que había aplicado previamente y esto pues ya ya está empezando a coger vale voy a coger color queda muy chulo ahora le voy a hacer un poquito de óxido que para aparecer los óxidos voy a coger estos pigmentos líquidos de óxido en este caso el verde y gris que lo voy a poner por aquí vale y como no puede ser de otra manera pues con este aplicador ¿no? de shade pues voy a ir poniéndolo voy a hacer la prueba primero en la parte de dentro ver qué tal queda voy a ir pues soltando un poquito de pintura primero y pues no sé solo es donde creo que pues se puede ver óxido pues vamos a ir marcando y pues llevándonos un poquito ahí hacia abajo de una manera aleatoria ahí podríamos hacerlo en todos los goznes pero vamos a ir y aquí abajo un poquito como de acumulación ¿no? y ya veis que que bien es que está esta rusa está este óxido de en pigmentos de Green Staff tenéis un vídeo que hice las aplicaciones con toda la gama o con los principales de la gama el Z que el de óxidos y la verdad es que es maravilloso voy a ir dándole a todo y vuelvo a enseñaros ya como ha quedado el resultado final bueno y ahora ya hemos acabado esto veis que como ha quedado este verde y gris óxido de Green Staff ha quedado en algunos sitios he sido más exagerado que en otros como en estas que están más rotas se supone que se deberían oxidar más ¿no? y mirar pues el efecto ¿no? al final pues con este óxido y ya está tú oye esto es el elemento de escenografía ¿no? pues para nuestras miniaturas tengo que ir sobre la mesa o cualquiera voy a coger esta ¿no? este 40.000 pero no pasa nada ya se ve ¿no? lo chulo que lo chulo que queda este elemento con las miniaturas así a su altura queda chulísimo ¿no? muy bien pues este es el elemento de escenografía que hemos pintado hoy espero que os haya gustado el vídeo no se haya hecho muy largo pues haya resultado más o menos ameno yo creo que hemos usado técnicas muy sencillitas pero que bueno nos han dado al final algo chulo ¿no? un resultado bastante chulo con unas cuantas pinturas técnicas sencillas de pincel seco lavados más pincel seco y demás así que nada ya sabéis que si os ha gustado el vídeo aquellos que acabáis de aterrizar ahora suscribíos los más veteranos y los que acabáis de llegar lo mismo ¿no? comentar darle like compartir y como siempre muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!